¡No, no, no, paramos, 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 eres una tramposa, todo te lo has saltado, no, 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 paramos, paramos, eh, eh, paramos, 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 yo sé que no sé que le he hecho de dar la sésamo, pero hay algunas cosas que son importantes, delante y detrás, entonces, no puedes pasar entre los conos, sino por delante y das la vuelta, y cuando llegas por aquí, no te cruzas por delante, sino por detrás, ¿Vale? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Vale, ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, un punto para aquellos, dejamos los conos, venga, volvemos rápido, preparados! preparados ya poneros en esta línea aquí uno a uno venga, lo siguiente lo siguiente preparados vale, lo siguiente lo siguiente lo siguiente preparados vale, lo siguiente todavía, quedan todavía dos preparados queda uno todavía queda una vez venga, rápido la última la última la última la última preparado 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 gana aquel equipo gana aquel equipo abuelo cinco